Ya sabíamos lo que fichábamos cuando las firmamos, sabíamos que Alisson es una jugadora que tiene gol, parece que no participa mucho en el juego pero al final siempre está donde tiene que estar. Tenbi sabíamos de su velocidad, que al final es muy difícil de defender, en fútbol femenil creo que las jugadoras que tienen mucha velocidad o potencia marcan un poquito la diferencia y si al final le sumas a eso, que también tiene gol, pues muy contenta también por ella. Yeni apenas lleva unos entrenamientos con el grupo pero la hemos visto bien, bien integrada. Son jugadoras que desatascan los partidos cuando se llega a esos minutos finales de no encontrar a lo mejor la solución o de no tener ese acierto. Lo bueno de tener una plantilla un poquito más amplia que el torneo pasado y con otras características es que quizá nos podemos adaptar a diferentes escenarios. Y yo creo que es al final lo que tenemos que intentar manejar. Cuanto más escenarios manejemos y nos sintamos cómodas en ellos, pues creo que va a ser mucho más positivo para la hora del desempeño del juego. Pues Pumas es un gran equipo, lo demostró en la liguilla pasada, nos costó cerrar el partido aquí. Recuerdo el 2-1 también allí en casa, que fue también al final. De hecho en la liguilla fue el único equipo que nos hizo dos goles en toda la liguilla. Entonces bueno, Pumas al final es un rival fuerte, de los fuertes, venir a este estadio no es nada fácil. Y bueno, contenta por el desempeño del equipo hoy, pero como te digo han sido 70 minutos de quizá no tener ese acierto que sí que hemos tenido en los últimos, que es fruto también del desgaste que le vamos haciendo al rival.